¡Feliz Viernes! Ya estamos de regreso y Mario Perea platicó de cosas que yo nunca le había escuchado a Noel Torres. Sí, hombre, entre algunas de ellas, sus vicios. ¿Y qué dijo? Recientemente un famoso y millonario basquetbolista confesó que la fama y el dinero lo orilló a hacerse drogadicto. Ahora que Noel Torres disfruta de estos privilegios que vienen con el éxito, quisimos saber si él tiene algún vicio. Fíjate que sí, es muy cierto, con la fama viene el dinero, con el dinero vienen las malas amistades, con las malas amistades vienen las drogas. Yo creo que está en la mente de cada persona, si tienes los pies sobre la tierra y sabes lo que quieres, entonces no debes dejarte llevar porque las drogas están 100% comprobado. Hay miles de ejemplos que no dejan nada bueno. Yo vicios, al trabajo estoy adicto, fíjate que no tengo descanso, bendito sea Dios. No soy un santo tampoco, de vez en cuando sí me echo mis traguitos. Por otro lado, ya que el próximo mes de septiembre se presentará en Tijuana, quisimos saber su opinión sobre que los tucanes aún no se pueden presentar en su ciudad. Muy mal, honestamente, muy desafortunado, yo creo que injusto, admiro y siempre he admirado la música de ellos. El pueblo de Tijuana los quiere, los aclama. Noel además aprovechó para invitar a todos sus fanáticos a su presentación de esta noche en el rodeo de Pico Rivera. Invitamos a la gente que no se lo pierda, yo creo que desde el inicio del año no estábamos por aquí en Los Ángeles, California, así que invitamos a toda la gente que no se lo pierda. ¿Qué tal? En vivo soy Mario Perea.